Regreso con ella, me ha traicionado el destino Solo el recuerdo me queda, yo solo quito camino Y a mi de mi alma yo estoy aquí, que me ha cumplido y no lo que quiera ¡Listo está el video! ¡Listo está el video! Regreso con ella, me ha traicionado el destino Solo el recuerdo me queda, yo solo quito camino Y a mi de mi alma yo estoy aquí, que me ha cumplido y no lo que ofrecí Y cuando entramos con su feliz, ya parará todo sufrir ¡Claro que sí hay que dar un polvo a este camino! ¡Seguro que continúe con todo el video que nos acompaña! ¡El ramo! ¡El ramo! ¿El ramo se han encontrado? ¡Mira! ¡El ramo! ¡Bien, que pasaba el video! ¡Aaah!